En el rey, los hombres que imponen la ley, y ahora en el rey, los hombres que imponen la ley, el popular flaco número uno y Alberto Aria, es que ustedes saben que el rey de los exclusivos es la ley. La perruña, para que sean seguidos y conozcan. La perruña, la perruña, la perruña, para que sean seguidos y conozcan. Para que sean seguidos y conozcan. Saluda a los cuatro reyes magos de la música, Eber Acevedo, Wilman Vázquez, Henry Alcázar, y el titulario Jorge Sanchez. El titulario Jorge Sanchez. Saluda a los cuatro reyes magos de la música, Eber Acevedo, y el titulario Jorge Sanchez. Para que sean seguidos y conozcan. La perruña, la perruña, la perruña. La perruña. La Peñecona 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 La Peñecona